una figura en el centro y la descripción alrededor insiste en el tema de la polaridad a ver, descripciones formales, que ven aquí un huevo eso es un huevo si, y aquí hay un canto y una deidad tocando y cantando, además muy florido el canto, mira Xochitl Xochitl Xochitl, si quieres o Xochitl es el grifo de la palabra la palabra florida es un Macuil Xochitl, como lo saben por la mano en torno a la boca o algo que alude una mano o una flor este es el jeroglífico Macuil Xochitl que es además la deidad del campo hay un mito que se concebe en un códice llamado un texto, llamado Teogonía Historia de los Antiguos Mexicanos que es anónimo, se supone que es el primer texto que transcribió un informante nativo para Motonella ahí le llama a los los avatares de la serpiente plumada a los músicos celestes Macuil Xochitl es la representación genérica de todos ellos los avatares son los profetas quiero decir, los profetas de la serpiente plumada incluso describe como fue que bajó uno de ellos que tenía por nombre Tres Pies y ustedes se dan cuenta de que significa esto esto fue anterior a la CAC y como le llamaron le dijeron oye músico ven tú a alegrar a los seres humanos porque no tienen nada que cantar y entonces los dioses se dieron la mano e hicieron una un puente cósmico desde el sol hasta la tierra y él bajó por esa escalera formada de dioses ¿ves? pues bien es esto Macuil Xochitl este glifo la noche fíjense el ojo rodeado pero además aquí está más claro porque tiene una nube y detrás de la noche ¿qué hay? dos punzones de sacrificio así es entonces estos punzones además tienen chorritos de sangre que aquí se lee atl en lenguaje teológico la sangre no se lee estli sino atl agua agua florida Xochitl eso significa la sangre que se derrama en sacrificio que físicamente de hecho se punzaban para derramar gotas de sangre eso se llamaba Xochitl no sangre y así Xochitl 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 ¿y qué es eso? Xochitl Xochitl ¿no es por este? sí, 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 sí es una Xochitl 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 el río de Xochitl bueno, tiene el nombre que se le da a la sangre cuando es deliberadamente derramado y no por un crimen obviamente sino como ofreta este luego esto nos está hablando del trabajo de la oscuridad es decir el autosacrificio en la noche en la oscuridad lo cual en parte es literal porque los monjes a ciertas horas de la noche los despertaban con bocinas y les tocaba pincharse me imagino que dormían bastante inquietos y por otro lado también una alegoría ¿qué cosa es la oscuridad de nosotros? el ojo interno la conciencia un estado de la conciencia lo que hoy llamamos inconsciente inconsciente si quiere el trabajo que hay que hacer en ese estado de hecho todo el trabajo de autosacrificio en esta convocación hay que hacerla en el estado que está por debajo del umbral de la conciencia porque si lo hace por encima pues no hay mérito ninguno tiene que ser ahí abajo y eso se representa por la noche cuando vean estas oposiciones siempre una va a representar el tonal y otra en la gual obviamente Frank, una pregunta a la forma muy obvia entonces ¿cuál es el objeto de los de los sacrificios o ideas que se hacen en la danza del sol que se pinchan el pedazo de pie yo creo que básicamente es lo mismo pero también hay que tener en cuanto a una cosa es muy diferente a un monje que en la oscuridad de una celda y en soledad ofrece la sangre que una persona que se cuelga de un árbol para que todos la vean vi un documental de estas personas que se cuelgan y la verdad eso era un show me da la impresión que hasta dinero ganaban con eso por supuesto ya que en ese momento dejó ese sacrificio mucho menos show es la base de la doctrina mesoamericana que hubo un acto de sacrificio original por el cual existe lo que existe y que para hacernos merecedores de eso o más iguales nosotros tenemos que hacer lo mismo que la práctica significa perpetuar ese acto de creación la visión mesoamericana es esta la creación no sobrevive por sí misma el mundo no está ahí el mundo está en el intento de crear el mundo existe en ese intento te pongo un ejemplo nosotros usamos una lengua que una vez que la interiorizamos produce montones de objetos fíjate pero esa lengua no la recibimos esa lengua es el intento de personas que la crearon nosotros tenemos un medio cultural cada partícula de cultura ha sido creada deliberadamente y a veces con mucho trabajo y a veces incluso en contra en oposición a la mayoría este si vamos un poco más allá por ejemplo cada paso en el camino del conocimiento costó sangre costó sacrificio de personas un paso en el camino del conocimiento definitivamente mató a alguien seguramente alguien que lo dio por primera vez y que lo más probable es que perdió la vida pero dejó una marca en otras palabras ese intento ese sacrificio sostenido es lo que mantiene el universo por eso los mexicas se decían sostenedores del universo sostenedores del sol como emblema del centro del universo que te quería comentar eso en relación a la sangre es el sacrificio de la sangre por eso que comentaba pero en relación a la vida significaba básicamente la generación de un nuevo solo o la generación de la estabilidad de los fuerzas te pongo un ejemplo de cómo funciona esto ahora y cómo funcionaba en esa época digamos que hay una imagina que tienes una tarea de la escuela y que está pesadita está difícil de entender tienes una de dos o te retiras o le entras si le entras ¿qué estás haciendo? ¿estás contribuyendo a la cultura? ¿estás contribuyendo al sostenimiento del universo? ¿estás contribuyendo a que crezca? en esta visión el universo no existe si no crece simplemente no puede ser estático porque no se acepta la existencia de un mundo sustancial ahí es un mundo de apariencias y las apariencias tienen una de dos o van para abajo o van para arriba no las pueden mantener inerte por eso en el centro de esta comunicación está el glifo en movimiento aquí tenemos otra entidad ¿a ver quién las reconoce? estamos siempre asociada a a a macuizóchito tienen carita de coyote huevo de coyote ok huevo de coyote macuizóchito son un desdoblamiento del mismo ser y representa la alegría de las manifestaciones de la serpiente plumada ellos son avatares de la serpiente plumada son nombres que adquiere la serpiente plumada representa la alegría y de hecho la cosa llega a tal grado como detrás del mito de la serpiente plumada hay una gran transgresión con matices sexuales a fin de que al mismo tiempo hay una gran elevación ellos representan la lujuria ¿ves? esto es una digamos un sesgo de la doctrina mesoamericana muy diferente de su equivalente en la doctrina cristiana el aspecto sexual de la doctrina mesiánica cristiana está tremendamente disimulado y únicamente se alude a través del símbolo de padre madre hijo ¿ves? pero de ninguna manera se asocia a la lujuria ¿si? lo que quería comentar si de alguna manera este está representando también una parte de Quetzalcóatl arriba tiene lo que es el chiquipili pues ¿qué sería lo que la parte chiquipili florido? ¿qué significaría el chiquipili florido? el chiquipili de hecho sí como dice representa la condición de la persona que es merecida hay dos glifos que representan el merecido el chiquipili y los palos para cargar con el mecapel tenía unos palos acá te acuerdas y ahí cargaba las cosas con una cinta aquí este emblemas de condición honorífica mira que maraquita más simpaticona sí bueno no se cambian de hablando zonaca porque maraca es obviamente guaraní ok fíjense que aquí esta imagen es tremenda cambia un poco la tónica de la polaridad y aquí vemos más bien una figura central con un despliegue a ver ¿qué figura es? ¿recibía nombre divino? chiquipili chiquipili sí la diosa preciosa y lo precioso por excelencia es el agua el agua cósmica el agua que arrastra a los seres este vuelve a aparecer en el mismo códice y van a ver la diferencia entre entre las personas que están en el grado ajá a ver a ver estos dos estas dos vacías que representan significa ofrenda en una de ellas se está ofrendando ¿qué? un corazón y en la otra hongos y una madeja de algodón que refleja aquí cotlícola más de tierra ella es la que tiene la madeja de algodón en torno a la cabeza entonces estas dos ofrendas nos aluden a dos aspectos muy especiales de nuestro ser sobre todo por eso son vistos es una ofrenda de la carne y de la conciencia esto acá arriba ¿qué representa? es una vasija con un soporte de cuerda y encima pulque así que estos puntitos quieren decir pulque o vino fermentado que a su vez significan embriaguez que a su vez que significa es una facultad de mayagüe que es el aspecto femenino de Tezcatlipoca ¿bien? la embriaguez de los sentidos la embriaguez de los sentidos este es como como una condición relicta de la percepción ¿ves? por lo general nosotros no estamos conscientes del papel activo que tenemos en construir el mundo ese papel podemos ese papel activo podemos tenerlo como individuo o como grupo generalmente lo tenemos como grupo ¿cómo construimos el mundo? como grupo poniéndonos de acuerdo en los significados de las cosas sin ese acuerdo las palabras no significarían nada y no tendrían poder ¿ves? sin embargo eso hace que la mayoría de la gente de hecho esté colgado del carretón de la creación esperando pasivamente que otros generen conceptos unidades culturales esto era muy importante aquí de hecho la palabra cultura ¿cómo se dice en Nahua? torteca el propósito de ser un torteca es un generador de cultura a diferencia a diferencia de nuestra conmovisión cristiana occidental que separa la cultura de la espiritualidad en Nahua era la misma cosa absolutamente la misma cosa era que lo espiritual era la cultura así decir esta idea de una persona muy devota y muy religiosa pero nada culta no, eso no cabía ¿ves? por supuesto si eres espiritual eres culto si no eres espiritual y ya se trata de eso no hay nada más allá que eso se trata de eso no espere que venga una didata y decirte cómo son las cosas tienes que obtener por ti mismo y es ese mérito que vale ¿si? la cultura es como una embriaguez colectiva ¿si? pero uno puede ser también el dueño de la embriaguez el que sale por encima de esa embriaguez se llamaba Meconexi es uno de los títulos que sacó el hijo del magueño por lo tanto el señor de la embriaguez no porque no fuera susceptible de la embriaguez sino porque podía controlarla y esto se alude por el trabajo de la oscuridad un símbolo paralelo del embriaguez es la noche noche embriaguez muerte son símbolos paralelos ¿por qué? porque en todos estos casos estamos por debajo del umbral de conciencia y es ahí donde hay que trabajar ¿si? ¿qué decías? ah, porque también los símbolos de arriba están sacrificio del cuerpo y el sacrificio de la conciencia sí, me interesa mucho que haya honguitos acá porque tienen que ver te están diciendo además de qué tipo de embriaguez se trata ¿ves? no es la embriaguez vulgar es la embriaguez que los hombros representan los hongos para que nos han probado ustedes saben que son absolutos ¿ves? son más allá de cualquier descripción posible entonces es la embriaguez del absoluto de la creación como un todo este bueno, hay tantas cosas que decir aquí pero me gustaría pasar ¿si? a ver si adelantamos un poquito fíjense que lámina más sugerente este bájalo a ver que ¿qué tercera es? ¿qué tercera es esta? a ver si adelantamos me pregunten mira semi-kistli uno muerto ¿bien? uno muerto dos ¿dos qué? dos venados tres conejos etcétera sin duda ninguna en la tercera uno muerto ¿y qué significado tiene esa tercera? oye en la lámina anterior este cayó tres conejos en la lámina anterior ¿no sería dos conejos? ¿no? ¿no?